En declaraciones ofrecidas este viernes ante los medios de comunicación, Genaro Peguero, padre de la adolescente asesinada Emelie Peguero, anunció que ha decidido desistir de los servicios del abogado José Martínez Hopperman como representante legal de la familia. Afirma, hay informaciones que se filtraban a la parte de la defensa y sospecha del abogado Hopperman. Estoy muy agradecido de todo el trabajo que hizo con nosotros. Nos dio mucho apoyo, pero hay muchas cosas que yo no estoy conforme y es mejor hacer. ¿A qué se debe esa petición de que Hopperman deba salir del caso? ¿La población quiere salir? Hay muchas informaciones que todavía yo no las puedo dar. Yo estoy igualito que la fiscalía, que siempre tiene que quedar con la vida de la madre. Donde no podamos permitir de ninguna circunstancia, yo principalmente, como padre de Emelie, que era el conflicto entre abogado y fiscal, y él sabe que eso hay que respetar. ¿Actualmente hay un conflicto entre fiscal Reyes Victoria y José Hopperman? Claro, porque ha dado muchas declaraciones de él y no se ha referido directamente al Ministerio Público, simplemente hacia él. Entonces, hay muchas cosas que no pueden ser. Porque hay muchas cosas que no se hacían y cuando llegábamos, que se le entregaban los documentos, el poquito rato, de una vez salía en el 37, y todavía no vieron de entrada cuando ya se estaban filtrando informaciones. Y no se hacía simplemente nada más que cuando llegaba. Entonces, son muchas cosas que hay que no me gustan. Y ahora mismo, ahora en el caso de Marley, cuando vino la abogada de Marley también, ella estaba peleando algo que el Ministerio Público no lo introdujo entre la querella que puso. Porque tú sabes que ahí no hay una prueba directamente y el Ministerio Público sabe cómo tenía que manejar eso. Y entonces, como esta mujer abogada de Marley viene a saber tantas informaciones que se discutió ahí. Sí, porque este es un caso que tenemos que llevarlo con mucho criterio. Y quizás nosotros, como el pueblo de San Francisco de Marley, tiene muchas cosas, quizás contra Regis, que ha dicho muchas cosas, pero hasta que no lo tenga algo concreto tampoco yo lo puedo afirmar. Pero en este caso sí, ella se ha trabajado con dignidad, con criterio. Y el que está trabajando, hay que dejarlo trabajar. Agregó que a partir de ese momento el bufete jurídico representará la parte querellante. En el proceso estará a cargo del licenciado Noel Medina. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.